En los últimos días se han conocido denuncias de personas que señalan que para acceder a convocatorias de empleo con empresas o vincularse a proyectos de obra en el municipio de Bello es necesario hacerlo a través de intermediarios o aportando dinero para participar de la selección. La administración del municipio señaló que se trata de una estafa ya que estos procesos son gratuitos. Personas inescrupulosas están solicitando dinero para supuestamente acceder a empleos o beneficios con empresas, citando a la Administración Municipal y la Agencia Pública de Empleo. Las autoridades piden a la ciudadanía verificar cualquier convocatoria o proceso a través del Servicio Público de Empleo del SENA o de las páginas oficiales de la Administración Municipal. Invitamos a los ciudadanos a que verifiquen estas ofertas de empleo en nuestras oficinas, así que muy atentos, vellanitas, que nosotros garantizamos un empleo digno decente, verificando todo a través de nuestra página web o a través de nuestras oficinas. Los procesos de registro se hacen exclusivamente en las oficinas de la Agencia Pública de Empleo, ubicada en la Carrera 51, número 5162, al frente de la Notaría Primera, o en las distintas actividades descentralizadas de la Alcaldía de Bello que son debidamente notificadas y con personal identificado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!